Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos Sunny Dos sílabas Sunny Acentuación en la primera sílaba Sunny Pronunciación según el alfabeto fonético internacional Sunny A continuación, un ejemplo en una oración Es un día soleado It's a sunny day Ahora va un ejemplo de la vida real Primero sin subtítulos y luego con subtítulos Si te ha gustado este video Imagínate todo lo que aprenderás Dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1 Donde encontrarás más de mil palabras Con sus respectivas pronunciaciones Referentes a diversos temas ¡Gracias! ¡Gracias!